Hola, ¿qué tal? Bueno, comenzando entonces el Gram Office, les cuento un poquito por qué vale la pena defender derechos humanos. Yo trabajo hace 30 años en derechos humanos, enseño hace 30 años derechos humanos, y me tocó trabajar en Paraguay, en Latinoamérica y en el mundo de Naciones Unidas. Y empecé un poco en este tema porque mi papá estuvo preso en Paraguay por haber escrito una poesía. Y tuve dos tíos que murieron, que desaparecieron en la dictadura. Entonces me metí a estudiar Derecho, quise estudiar Derecho y luego estudié un máster en Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Harvard, y me tocó enseñar también, y enseño en varias universidades, acá en Bolivia, en Colombia. Y encuentro esta causa apasionante y les voy a decir por qué. Estuve, les voy a explicar primero qué es Derechos Humanos, porque se confunde mucho, como decíamos recién, se confunde mucho qué es Derechos Humanos. Derechos Humanos hacen la condición libre, igual y digna que tiene todo ser humano. Y esa condición está independientemente del sexo, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la pertenencia a un grupo social determinado, las tradiciones, la cultura, independientemente de una discapacidad. Las personas tienen derechos, no es ningún privilegio, se tienen que acceder a esos derechos de manera igual para todos, y cuando se tiene una desventaja, eso es lo que se allana, simplemente por ser persona no tiene derechos. Entonces, ¿cómo se ejercen? Se ejercen frente al poder público. Hay que entender que hay una gran diferencia entre lo que hace un particular a otro, que lo que hace, lo que es una violación de Derechos Humanos. Técnicamente, lo que un particular hace a otro no entra dentro de la esfera del Estado, sí, está, si hay un daño, está castigado por las leyes, pero cuando el Estado que tiene que proteger a las personas es el que produce un daño a la persona, ahí está la defensa de los Derechos Humanos. Se ejercen frente al poder. Y así, históricamente, se estableció toda una protección internacional de Derechos Humanos para las personas frente al Estado. El Estado, el poder público del Estado, se tuvo que frenar de alguna manera, y ese poder público que hace que las personas puedan quedar indefensas en el Estado, entonces es el que se trata de frenar con la protección internacional de Derechos Humanos. Me tocó trabajar. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Dónde me tocó trabajar? Trabajé en Paraguay en casos donde la gente no tenía ninguna posibilidad de sentirse acompañada. Realmente nosotros damos por hechos muchos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a circular libremente, a entrar y salir de un país, el derecho a expresarse libremente. Esto, este gramo, no hubiera podido ser posible unos 30 años atrás. Hubiera sido imposible. Y de hecho, este mismo gramo el año pasado se tuvo que suspender porque todavía estábamos buscando nuestro camino como país. El año pasado, el gramo tuvo que hacerse días después porque en el momento hubo toda una conmoción de la nación buscando su camino, violaciones de Derechos Humanos que todavía están por verse, están por enmendarse. Entonces, no tenemos que dar por sentado. Nadie tiene sus derechos protegidos. Y así es que conocí, por ejemplo, a las familias de los jóvenes que habían estado detenidos sin tener ni defensa, sin tener posibilidades de saber por qué eran juzgados y terminaron en un incendio quemado en el Panchito López. Me tocó también llevar a Justicia Internacional el caso de un señor que tenía siete años, tenía prohibida la salida del país, siete años sin poder salir del país por haber denunciado corrupción en una campaña presidencial. Y luego me tocó también ver lo de las comunidades indígenas del país que llevan año y año y año y año trabajando y esperando que se resolvieran sus temas con trámites enormes, administrativos, judiciales y finalmente, después de muchísimo, consiguieron su tierra tradicional en el Chaco. Y bueno, me tocó trabajar en Latinoamérica en diferentes casos, en el trabajo esclavo en las fazendas de Brasil, las comunidades desplazadas por la violencia en Colombia y en el mundo finalmente. Estuve en el grupo de trabajo de la detención arbitraria donde es un grupo que estábamos cinco personas de cinco continentes diferentes y viajamos prácticamente a todas las prisiones en el mundo que se podían visitar. Y ahí tenía yo, por un lado, a una persona que era una colega de Algeria, musulmana, que había sufrido una dictadura cuando era joven, un checolovaco que había sufrido prisión durante el comunismo en su país, y un húngaro que en su infancia se tuvo que coser la estrella de David en la ropa porque estaba perseguido por los nazis y pudo escapar milagrosamente de los campos de concentración. Ese grupo de gente tan diferente, con tantas tradiciones diferentes, con culturas tan diferentes, con lo que mirábamos en todos los países era cuál era el grado de cumplimiento de derechos humanos según los estándares internacionales. Y veíamos que había países espectaculares, con un récord espectacular de cumplimiento en derechos humanos. Y esos países se caracterizan por ser tolerantes, no discriminar, por que la gente se mete, se pone la camiseta de la sociedad, del Estado, y se mete a trabajar, hace cambios. Los ricos trabajan por los pobres, no esperan que eso se solucione por arte de magia. Había un abogado canadiense que trabajaba fuertemente por casos de refugiados e inmigrantes que no conocía, pero lo llevaba como si fuera el caso más millonario de su bufet, porque eso iba a lograr un cambio en su sociedad y eso estaba buscando. Y encontrabas, por otro lado, gente comprometida en todas las esferas de la sociedad, muy comprometida. Y después veíamos países que el récord de violaciones de derechos humanos aún peor que el de Paraguay, aún peor que el de Paraguay en el sentido que no tenías ninguna posibilidad de expresarte, ninguna posibilidad de elegir un trabajo, ninguna posibilidad de ejercer tu participación política, donde el poder está concentrado, en una o pocas personas, donde hay una discriminación muy grave. Son sociedades inseguras porque el poder se ejerce caprichosamente, cuando se le antoja al gobernante de turno. Entonces, yo creo que es claro que no queremos volver a eso. es clarísimo que nosotros avanzamos, fuimos más adelante y no queremos volver a eso. Y lo que necesitamos es finalmente trabajar para que los derechos humanos se cumplan desde el espacio en que nos toca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hace falta ser un abogado canadiense, rico, no hace falta estar en Naciones Unidas para trabajar en derechos humanos. Cualquiera lo puede hacer desde el espacio que les toca. Esto es un trabajo en derechos humanos también hacer conocer que ustedes conozcan, el que más conozca de derechos humanos, el que más se informe, puede defender mejor al espacio en que les toque. He visto gente con muy poco poder, muy vulnerable, que se empoderó fuertemente trabajando en su comunidad. A una señora en Guinea Ecuatorial, cuyo caso parecía perdido, en la ciudad perdida, donde su esposo estaba incomunicado, pudo comunicarse de red a red a red y finalmente el caso terminó siendo conocido en seis idiomas diferentes en el mundo y su marido terminó siendo liberado. He visto acá en Paraguay, veo todos los días gente valiosa que trabaja, incluso agentes de la ley que trabajan llevando con orgullo el uniforme y dando un poco más allá de lo que tienen que hacer trabajando por la dignidad de las personas, aunque el poder le ordene de forma diferente. Y he visto vecinas, que trabajan por la salud de las hijas de otras vecinas, por el acceso a la justicia con muchísima, con muchísima energía y con muchísima posibilidad de cambio. Y les aseguro que no importa qué premio, no importa ningún premio económico, no hay prestigio, no hay posibilidad de que te paguen mejor que el ver la situación de una familia que cambia, que tiene un mejor acceso a derechos, la posibilidad de que se mejore la calidad de vida de la gente y que mejore la situación desesperada de una persona que se le da la mano, eso no tiene precio. Y les invito a los que ya no lo están haciendo a hacerse parte de la causa. No se van a arrepentir. Gracias.